Mucho se habla de desabastecimiento. El desabastecimiento se puede dar por un problema de infraestructura donde un puente se rompe y la mercadería no puede llegar a destino. Se puede dar por un problema de huelgas, de camioneros, de aduana. Se puede dar por un problema de un cierre de una empresa que era la mayor del mercado o monopólica. Se puede dar por un tema más grave, una guerra. Pero hay un motivo que es el más danino de todos y es cuando el Estado se mete a regular la actividad privada. Puede haber faltantes de insumos o de productos cuando el Estado no te aprueba la CIMI, las autorizaciones para importar. Y puede ser más grave aún cuando el Estado se pone a regular los precios porque si el precio de venta es menor que el costo de producción, la empresa pierde. Y cuanto más vende, más pierde. Esto va a generar problemas de caja, de subsistencia, eventualmente falta de inversiones y productos que pierden competitividad. ¿Cómo se soluciona esto? Desde el punto de vista de un gobierno populista como el que tenemos, redoblando la apuesta. Colocan a un proceso de estatización o de nacionalización de la compañía, un militante a administrarla que no entiende nada, pero es amigo de alguien. La empresa pierde dinero, el gobierno tiene que dar subsidios y vos y yo pagamos esa incompetencia. La otra posibilidad es la más lógica, que es una salida de mercado. Aumento la cantidad de oferta y como cada una de las empresas necesita vender, se van a preocupar por bajar los costos de producción y además aumentando la cantidad de empresas que ofrecen productos, con la demanda igual, el precio solo puede bajar. No es difícil, pero estamos hablando de algo lógico en un gobierno que no tiene lógica. El punto más importante es que es un camino sin retorno. No. Vemos el caso de Venezuela. Por eso tenemos que estar muy atentos y no permitir que el Estado se meta donde no es eficiente. Y claramente no es eficiente cuando se mete a regular la actividad privada. Mi nombre es Gustavo Segredi. Te cuento todo esto porque a pesar del nefasto gobierno que tenemos, estoy seguro que aún estamos a tiempo.